¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Econometría 1. Seguimos viendo en esta oportunidad la unidad número 2 de modelo lineal general de rango completo. Repasemos un poquito. Hasta ahora habíamos visto cuáles eran las características generales, la hipótesis de partida inicial, los supuestos de ese modelo. En los últimos videos estuvimos viendo el método de máxima verosimilitud para estimar los parámetros, tanto los coeficientes que miden el impacto de las variables explicativas sobre la variable explicada, como así también de la varianza del error aleatorio. Lo último que habíamos visto fue cuál era la distribución de probabilidad del vector de estimadores, de máxima verosimilitud, y cómo era independiente de la distribución de un estadístico en el que incorporamos al estimador de la varianza del error. En esta oportunidad vamos a ver otro método de estimación, que es el método de los mínimos cuadrados ordinarios. Entonces vayamos a la presentación. Este método, a diferencia del método de máxima verosimilitud, no requiere del uso del supuesto de normalidad del término de error aleatorio. Sí, por supuesto, vamos a volver a mantener los supuestos básicos. Recuerdan que la esperanza del término de perturbación aleatoria es cero, que presenta una varianza constante, lo que habíamos llamado homosedasticidad, ausencia de autocorrelación, independencia, que se cumplía la independencia, significa eso entre los errores, que las X eran fijas en muestras repetidas, es decir, que las suponíamos variables no estocásticas, constantes en ese sentido, que la matriz X que agrupaba en sus columnas a las observaciones de esas variables explicativas era de rango completo P, lo que implicaba también que estas columnas no que forman las variables explicativas eran linealmente independientes, y por último la estabilidad de los parámetros, que los beta eran constantes. Esos supuestos los vamos a mantener. El que vamos a levantar es el de la distribución normal del término del error. Como seguramente recuerdan, el método de mínimos cuadrados es uno que busca como estimadores de los parámetros a aquellos que minimizan la llamada suma de cuadrados residual. ¿Sí? ¿Qué era la suma de cuadrados residual? Para comprender eso, primero hay que rescatar el concepto o la definición de residuo. Los residuos eran la diferencia entre el valor observado de la variable explicada y los valores ajustados por la regresión o por el modelo, es decir, aquellos valores que uno podría calcular de griega de la variable explicada, reemplazando en el modelo entonces a los parámetros por sus estimadores. En términos matriciales, los residuos los podemos agrupar en un vector de cada observación, quiero decir, ¿no? Y formar el llamado vector de residuos, ¿no? Que va a ser entonces igual a la diferencia entre el vector de observaciones de la variable explicada, griega, y el vector de valores ajustados de griega, que se obtiene mediante el producto de x por beta sombrero. En donde beta sombrero es el estimador que estemos usando para estimar, valga la redundancia, a los parámetros, a estos coeficientes beta parámetros de nuestro modelo. ¿Sí? ¿De dónde viene esto de que este es el valor ajustado por el modelo? ¿Se acuerdan que el modelo era igual a y menos x, perdón, y era igual a x por beta, ¿no? Más mu, pero mu no es observado. ¿Sí? Si nosotros contáramos con una estimación de beta, entonces, reemplazando a beta por esa estimación, entonces podemos multiplicar por las x ese beta sombrero, y vamos a tener los y sombreros, ¿sí? Los valores ajustados por el modelo. Por supuesto que no necesariamente van a ser iguales, ojalá lo fueran, ¿no? A los valores observados de y, ¿no? Y por eso es que esto lo llamamos residuo, ¿sí? Y es una estimación del error, ¿no? En realidad este es un vector, sería un conjunto de estimaciones de los errores del modelo, ¿sí? Bien. Entonces, les decía, el método este de mínimos cuadrados consiste en buscar el beta sombrero, el vector de estimadores de los parámetros, tal que minimice la suma de cuadrados residual. Es decir, que haga lo más pequeña posible la suma de todos estos residuos, los de cada observación, ¿sí? Los que resulten para cada observación. Elevamos al cuadrado, ¿se acuerdan? Que hay residuos que pueden ser positivos, ¿no? Si el valor observado está por arriba del ajustado, o negativos, si el valor observado de la variable y está por debajo del ajustado, ¿sí? Pero a nosotros no nos interesa tanto el signo, ¿sí? Nos interesa en realidad esta distancia entre el valor observado de la variable y el valor pronosticado por nuestro modelo. Y esa distancia podríamos tomarla en valor absoluto, ¿no? Y sumarla, entonces, a todas estas distancias. ¿Se acuerdan que eran, en el modelo de regresión lineal simple, eran las diferencias entre cada observación del diagrama de esa dispersión que uno podía dibujar, ¿no? Y la recta de regresión, ¿sí? Lo que nos interesa es esa distancia. Podríamos, y la suma de todas estas distancias para cada observación, como medida de la dispersión del modelo, ¿no? De que también se ajustaba, ¿se acuerdan? En regresión simple decíamos la recta a la nube esta de puntos, ¿no? Entonces, la suma de estos residuos, ¿sí? En valor absoluto o al cuadrado, ¿no? Como estamos viendo en este método, ¿sí? Dado que los cuadrados hacen que todas estas diferencias sean positivas, por más que alguna pueda ser negativa, ¿sí? Es una medida de la dispersión que tenemos alrededor de esa recta o plano, si estuviéramos en tres dimensiones, ¿no? Que representa el ajuste. Bien. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer es buscar el beta sombrero, si beta sombrero no lo conocemos. Olvídense del que vimos en máxima verosemilítono, ¿no es cierto? Ahora estamos aplicando otro método. Entonces, por ahora no lo conocemos al beta sombrero. Este beta sombrero, por este método, va a ser tal que minimice la suma de los residuos estos al cuadrado. De todos los elementos que hay en este vector, ¿sí? Sumar todos los elementos que hay en este vector elevados cada uno de ellos al cuadrado. Fíjense que esta suma de cuadrados residual, aquí tengo escrito entonces la sumatoria de los elementos de cada uno de los, de los elementos de este vector, ¿sí? Elevados al cuadrado. También se puede escribir en forma matricial como el vector de residuos, ¿sí? Traspuesto por E, ¿sí? Por el mismo, ¿no? Pues fíjense que el vector de residuos al transponerlos es un vector fila, si lo multiplico por Sigo mismo, que es un vector columna, me va a dar una combinación lineal en donde voy a ir sumando los productos entre cada elemento de este vector de residuos consigo mismo, ¿no? O sea, esos elementos al cuadrado, ¿sí? O sea, hay que hacer E transpuesta E, donde esta E, ¿se acuerdan? Era este vector, es lo mismo que sumar cada una de las observaciones del vector E o de residuos elevadas ellas al cuadrado, ¿sí? Si reemplazamos al vector de residuos por, o de acuerdo a su definición, ¿sí? Y el vector Y menos X por beta sombrero, nos queda esta segunda expresión, ¿no? Y si luego aplicamos propiedad distributiva, podemos llegar a esta última, en donde, cuidado con esto que hemos usado por aquí, si no todos suelen darse cuenta, fíjense, voy a desarrollarla rápidamente esta distributiva. Lo primero que hacíamos era, podría ser Y transpuesto, cuidado, ¿no? Por Y es este primer término que tenemos acá. Lo segundo que podríamos hacer es, este Y transpuesto por menos X por beta sombrero, ¿sí? Ahí nos quedaría Y transpuesta por X beta sombrero negativo. Fíjense que acá no lo tengo ese. ¿Por qué? Porque en realidad, ¿sí? Es un escalar, fíjense que Y es de orden N por 1, pero al transponerlo queda de 1 por N, ¿sí? Y X beta sombrero es de orden, X era de orden N por P, y beta sombrero era de orden P por 1, ¿sí? Así que esto es de N por 1, ¿sí? Y este era de 1 por N, no, es de Y transpuesto. Entonces, en definitiva, Y transpuesto por X por beta sombrero es un escalar, es 1 por 1, ¿sí? Entonces, lo puedo escribir como Y transpuesta X beta sombrero o al revés también. Podría escribirlo como beta sombrero transpuesto por X transpuesta por Y, porque va a dar lo mismo, ¿no es cierto? Es un escalar. El orden de los factores no va a alterar el resultado de este producto que es un escalar, ¿sí? ¿Y por qué conviene escribirlo de esa manera? Porque fíjense que cuando hacemos distributiva entre el segundo término del primer factor y los otros dos, enseguida aparece ¿quién? Fíjense que menos X beta sombrero, al transponerlo, queda igual a beta sombrero transpuesta por X transpuesta por Y, después, ¿no? Que es justamente igual a esto que estamos viendo acá, ¿no? ¿Sí? Y que resultaba igual al anterior término. Entonces, cuando hacemos Y transpuesto, ¿no? Por X beta sombrero, resulta ser igual a cuando hacemos X beta transpuesto, X beta sombrero transpuesto, que es igual a beta sombrero transpuesta por X transpuesta, por Y. Y como los dos son escalares, son iguales. Y como lo tenemos dos veces, y las dos veces con signo negativo, de ahí salió este menos 2 por beta sombrero transpuesta, por X transpuesta Y. Y el último término viene de hacer el segundo término del primer factor por el segundo término del segundo factor. Fíjense que menos X beta sombrero, al transponerlo, queda beta sombrero transpuesta, por X transpuesta, y luego por X por beta sombrero, que es todo lo que tenemos acá. Con signo positivo, porque los dos son de signo negativo. Así que, bueno, esa es la manera de llegar a este último renglón, que entonces nos representa la suma de cuadrados residual. Próximo paso. Dada esta suma de cuadrados residual, tenemos que encontrar entonces el beta sombrero, que la haga mínima esta función, que depende de beta sombrero, fíjense. Entonces, ahora esta es nuestra función objetivo, y el beta sombrero viene a ser la variable en el problema de minimización que tenemos por delante, y queremos encontrar este beta sombrero tal que haga esta función mínima. Para eso entonces, recuerdan, ¿qué había que hacer? Había que derivar, ¿no es cierto?, a la función objetivo respecto a la incógnita, a la variable que aquí es beta sombrero, igualar esa derivada a cero, despejar de aquí al beta sombrero, y luego verificar la condición de segundo orden, que para un mínimo es que la derivada segunda sea positiva. Bien, entonces comencemos con la condición de primer orden. Si derivamos esta función objetivo, la suma de cuadrados residual, respecto a beta sombrero, fíjense que en el primer término no aparece beta sombrero, en el segundo sí, y está premultiplicado por un menos dos, y postmultiplicado por x transpuesta y, de allí este resultado. Y en el tercer término también aparece, ¿no?, beta sombrero, pero claro, aparece dos veces. Ya habíamos visto un poco cómo se derivaba esto, ¿recuerdan? Lo vimos en el video anterior, el resultado de esta derivada era dos veces x transpuesta a x, aquí x transpuesta a x hace de constante, por beta sombrero. Esto salía, recuerdan, reitero, de esa propiedad por la cual la derivada de un vector por una matriz, por el mismo vector, si la matriz que tenemos en el medio, que aquí sería x transpuesta a x, era simétrica, como ocurre en este caso, terminaba siendo igual a dos veces esa matriz por el vector variable. Entonces, de aquí viene este resultado, ¿bien? Bueno, una vez que llegamos a esto, entonces podemos igualar a cero, fíjense que aquí podemos pasar este primer término para el otro lado con signo positivo, y finalmente despejar beta sombrero multiplicando en ambos miembros por la inversa de x transpuesta a x. Del lado izquierdo, entonces, al multiplicar por x transpuesta a x inversa, se cancelan las x transpuestas a x, y nos queda, entonces, como resultado final, que beta sombrero es igual a la inversa x transpuesta a x por x transpuesta a y. Noten ustedes este resultado tan interesante, y es que el estimador de mínimos cuadrados ordinarios, ya vamos a verificar enseguida la condición de segundo orden, ¿no? Por ahora créanme que este es el estimador de mínimos cuadrados ordinarios, ¿no? Resultó igual al estimador máximo verosímil, ¿sí? Es el mismo resultado que habíamos obtenido aplicando el método de máxima verosimilitud con la diferencia de que el método de mínimos cuadrados ordinarios no requirió del supuesto de normalidad del término de error, ¿no? Entonces, fíjense cómo llegamos al mismo resultado sin el supuesto de normalidad de la perturbación aleatoria del modelo, ¿sí? Entonces, para la estimación puntual de beta sombrero no se requiere la normalidad del término de perturbación aleatoria, ¿sí? Porque en definitiva, por mínimos cuadrados ordinarios es este mismo estimador que por máxima verosimilitud, y por mínimos cuadrados ordinarios no hace falta el supuesto de normalidad. No lo hemos usado en ningún momento, ¿de acuerdo? Entonces, para la estimación puntual no requerimos el supuesto de normalidad. Veamos ahora si se cumple la condición de segundo orden, ¿no? Teníamos aquí, repetimos la primera derivada, esta era la primera derivada que obtuvimos hace instantes, ¿no? Si derivamos por segunda vez entonces, fíjense que en el primer término no aparece beta sombrero, así que su derivada es cero, y en el segundo sí aparece beta sombrero premultiplicado por 2x transpuesta x, que hacen de constantes, la derivada de una constante por una variable, era igual a la constante, por ello, la derivada segunda de la suma de cuadros residual respecto a beta sombrero dos veces, es igual a 2 por la matriz x transpuesta x. Para que realmente el resultado que encontramos antes, este beta sombrero que resultó ser igual al estimador también máximo verosímil, ¿no? Resulte ser realmente el estimador que minimiza la suma de cuadros residual, ¿no? Hace falta entonces que esta segunda derivada, este resultado que hemos encontrado acá, sea positivo, ¿sí? El 2 es un valor evidentemente positivo, ¿sí? Siempre es positivo, no podría ser de otra manera, ¿no? Es mayor a cero, 2, lo que restaría a ver es el signo de x transpuesta x, esta matriz que tenemos aquí, ¿sí? Necesitamos entonces que x transpuesta x sea definida positiva, para que al estar multiplicado por 2, que es positivo, ¿no? Nos quede entonces un resultado mayor a cero. x transpuesta x va a ser definida positiva siempre y cuando sea no singular, ¿sí? Es decir, que admite inversa, ¿de acuerdo? ¿Sí? Acuérdense, como les había dicho, repasar entonces todo esto que tiene que ver con el álgebra matricial, ¿sí? Bien. Entonces, esto es justamente una de las propiedades de las matrices no singulares, ¿sí? Toda matriz no singular es definida positiva, ¿sí? Por supuesto que para, a su vez, que la matriz x transpuesta x sea no singular, sea invertible, hace falta, ya lo habíamos visto también, que el rango de esta matriz, ¿sí? sea igual a p, que es el rango de x, ¿sí? Y esto ocurre bajo uno de los supuestos que habíamos hecho, que era el de que las columnas de x sean linealmente independientes, es decir, que x fuera una matriz de rango completo, ¿sí? Si x es de rango completo, entonces x transpuesta x va a tener el mismo rango que x, que va a ser igual a p, y entonces va a ser una matriz invertible, no singular, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, entonces, va a ser definida positiva, ¿sí? Entonces, observemos qué importancia tiene este modelo del rango completo de la matriz x, ¿sí? Fíjense que es un supuesto que cuando vimos el análisis de regresión lineal, allá por primera vez en estadística 2, casi debe haber pasado imperceptible por todos ustedes. Los supuestos que uno más recuerda son la esperanza del error igual a cero, la homosedasticidad, la independencia entre los errores y hasta ahí no más, ¿no? Pero rara vez uno recuerda este supuesto, muchas veces ni se menciona en las materias o en los cursos introductorios de estadística, donde se presenta el análisis de regresión o el modelo de regresión, ¿no? Pero fíjense lo importante que es para nosotros en realidad ese supuesto, ¿no? Para la estimación de los coeficientes del modelo. Bien. Vamos a ver a continuación el teorema tal vez más importante de la econometría. Y es un teorema que sirve para demostrar que este estimador que acabamos de encontrar recién, que además es el mismo que resulta de aplicar el método de máxima verosimilitud, no solamente es un estimador incesgado como ya hemos visto anteriormente, hemos demostrado en otro video, sino que además es el mejor estimador lineal incesgado de beta, este vector de parámetros que intenta estimar. Hasta ahora habíamos visto que beta sombrero por ser el estimador máximo verosimil era eficiente, ¿sí? Pero claro, bajo normalidad, ¿sí? Que además era consistente, que además era suficiente, completo, por las propiedades que cumple todo estimador máximo verosimil. Pero eso era bajo el paraguas de la normalidad, ¿sí? Demostramos que fuera la normalidad en cualquier caso, sin ese supuesto, sin necesidad de ese supuesto, por supuesto haciendo uso de muchos de los otros supuestos que hemos mantenido todo el tiempo, ¿no? Levantando solo el supuesto de la normalidad, vimos que beta sombrero era incesgado, ¿sí? Que no hacía falta ese supuesto, ¿no? Era incesgado, ¿sí? Pero lo que no hemos demostrado hasta ahora es que levantando el supuesto de normalidad sea eficiente, ¿sí? Recién hemos encontrado entonces que beta sombrero este x transpuesta x inversa por x transpuesta y resulta ser igual por mínimos cuadrados que por máxima verosimilitud y en mínimos cuadrados no hace falta la normalidad. Entonces, si nosotros descubriéramos, viéramos, demostráramos que este estimador de mínimos cuadrados que no requiere normalidad es eficiente sin la normalidad, bueno, entonces la normalidad no es tan importante como suponíamos, ¿sí? del término error. Este teorema es el conocido teorema de Gauss-Markov debido a estos dos grandes estadísticos, ¿sí? y su enunciado es justamente que el estimador este que resulta de aplicar máxima verosimilitud o mínimos cuadrados ordinarios son iguales, ¿no? Igual a la inversa de x transpuesta x por x transpuesta y es el mejor estimador lineal y sesgado de beta. Es decir, es el estimador óptimo de beta, ¿sí? Suele simplificarse esto con muchas siglas, con alguna sigla, ¿no? Hay varias, depende el idioma o el autor, ¿no? Algunos dicen que entonces beta sombrero es helio, helio significa estimador lineal y sesgado óptimo. Algunos dicen que es meli, el mejor estimador lineal y sesgado, ¿sí? En inglés se dice que es el estimador blue de best linear ambiased, ¿no? de en sesgado estimator, ¿no? El estimador blue, ¿sí? Y también creo que en estadística 3 ustedes lo han visto como imbu, si mal no recuerdo, ¿sí? Que ya no me acuerdo de dónde viene esa sigla, pero me parece que también lo vieron así, ¿no? Y sesgado, a ver qué será imbu. Bueno, después lo repasan ustedes. Pero bueno, hay distintas siglas para decir esto mismo, ¿no? Que cumple tanto las propiedades de incesgades que ya la hemos demostrado antes, ¿no? Como la de eficiencia, que es el estimador de mínima varianza, ¿sí? Eso es lo que estamos agregando aquí con el teorema de Gauss-Marcov, ¿no? Ya hemos demostrado que es en sesgado, obviamente que es lineal, ¿no es cierto? ¿Sí? Es una forma lineal en Y, ¿no? Lo que nos faltaría demostrar, que lo vamos a ver ahora con el teorema de Gauss-Marcov, es que además es el de mínima varianza, ¿sí? Por lo tanto, va a ser excelente para hacer intervalos de confianza para beta, pruebas de hipótesis sobre beta, ¿no? Y ahí sí, obviamente que necesitaremos, por supuesto, ¿sí? Algún supuesto sobre la distribución de beta sombrero, ¿sí? Como vimos anteriormente dentro del paraguas de la máxima de los similitud, ¿no? Pero ahora lo que vamos a demostrar es que tiene varianza mínima sin necesidad del supuesto de la normalidad, ¿bien? Demostremos el teorema de Gauss-Marcov. Para esto vamos a considerar otro estimador lineal alternativo, cualquiera, de beta, ¿sí? Supongamos, por ejemplo, un beta asterisco, ¿sí? Igual a una forma lineal que resulta de multiplicar una matriz A por Y, ¿sí? Este es un estimador lineal cualquiera. En donde A podemos proponer sea igual algo muy parecido, ¿no? A lo que teníamos recién con beta sombrero, fíjense, ¿se acuerdan que en beta sombrero teníamos que era igual a X transpuesta X inversa por X transpuesta Y, Y, ¿sí? Vamos a suponer que A sea X transpuesta X inversa por X transpuesta más B siendo B una matriz cualquiera de cualquier tipo, ¿sí? O sea, fíjense que la única diferencia que tiene este beta asterisco con el beta sombrero es que a esta primera parte le sumamos B y esto se lo multiplicamos después, a todo esto, ¿no? Lo multiplicamos por Y, o sea, que se cuela esta B, ¿sí? Que podría ser una matriz cualquiera. O sea, que en definitiva este beta asterisco es muy parecido al beta sombrero excepto por esta B, ¿sí? Que supongamos, reitero, es una matriz cualquiera, ¿sí? Bueno, primero veamos si este beta asterisco podría ser incesgado como para estar en competencia con beta sombrero que ya vimos que es incesgado, ¿sí? Si le vamos a poner un oponente a beta sombrero, ¿sí? Un candidato como mejor estimador de beta, ¿sí? Tendría que ser dentro del mundo de los incesgados, ¿no? Que es una propiedad muy esperada para los buenos estimadores, ¿no? Entonces veamos si puede ser incesgado un estimador de este tipo con una matriz B cualquiera, ¿no? Entonces, si tomamos valor esperado sobre beta asterisco, aquí hemos reemplazado entonces a beta asterisco por su igual, ¿sí? y hemos reemplazado a por todo esto que hemos dicho anteriormente, ¿no? Lo que está entre corchetes a. Aquí en este próximo paso simplemente hemos aplicado distributiva con el vector y, ¿no? Y por eso nos quedaron estos dos términos. En este tercer paso hemos reemplazado y, tanto en el primer término como en el segundo, por el verdadero modelo, ¿sí? Por el modelo que era, ¿se acuerdan que y era igual a x beta más mu, ¿no? En el próximo paso hemos aplicado propiedad distributiva, ¿no? Tanto en este primer término de x-transpuesta x-inversa x-transpuesta con x-beta por un lado, con mu por el otro, como aquí en el segundo término, de esta matriz B por x-beta más esta matriz B por mu, ¿sí? Hemos aplicado distributiva, entonces. Y el próximo paso ya es tomar valor esperado, ¿sí? Fíjense que al tomar valor esperado, ah, perdón, antes de eso, observen que se pueden simplificar algunas cosas, por ejemplo, esta x-transpuesta x se puede simplificar con su inversa que está por aquí, ¿no? Y ahora sí, tomando entonces valor esperado, ¿no? En el primer término como esto se simplifica solamente esta beta y el valor esperado de beta, siendo beta el vector de parámetros, obviamente es el mismo beta, porque es una constante, por uno de los supuestos que hemos hecho, ¿no? La estabilidad de parámetros. En este segundo término lo único aleatorio es mu, porque las x las suponíamos fijas, ¿no? Por lo tanto, la esperanza de una constante por una variable es la constante por la esperanza de la variable, de aquí que nos queda este segundo término expresado de esta manera. Luego acá, b por x por beta, también, b por x evidentemente va a ser constante, beta era también una constante, ¿sí? No hay nada variable, acuérdense que el único aleatorio es mu, ¿no? O y, pero y dependía de mu, ya lo reemplazamos a y en función de mu, ¿sí? Entonces, todo esto es constante. En cambio, en el último término no aparece mu, ¿sí? Ahí sí, sí lo tenemos a mu, entonces, la esperanza va a ser b por la esperanza de mu. Pero claro, la esperanza de mu la habíamos supuesto igual a cero, por lo tanto, este último término se anula. Este segundo también la tiene la esperanza de mu multiplicado, cero multiplicado por cualquier cosa va a ser igual a cero. En definitiva, llegamos a que la esperanza beta asterisco es beta, primer término, más el tercero que era b por x por beta, ¿sí? ¿Qué estamos viendo acá? Entonces, lo que estamos viendo es que para que beta asterisco, siendo b una matriz cualquiera, ¿no? sea incesgado y entonces competente para oponerse a beta sombrero, ¿sí? Nuestro estimador de mínimos cuadrados, para que sea incesgado, lo único que se interpone, ¿no? Lo único que molesta es este segundo término, fíjense que si este segundo término no estuviera b por x por beta, quedaría que la esperanza de beta asterisco es igual a beta, el parámetro que intentamos estimar y sería incesgado, ¿sí? ¿Qué hace falta para que entonces sea incesgado? Hace falta que este segundo término se anule, ¿sí? Si este segundo término fuera nulo, entonces este beta asterisco, este candidato a ser estimador de beta, sería incesgado como hemos demostrado lo es beta sombrero, ¿sí? Para que b por x por beta sea igual a cero, ya hemos visto que evidentemente no puede venir por el lado de beta, beta no puede ser igual a cero, a menos que entonces nuestro modelo no sea apropiado para explicar y, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que y era igual a x por beta más mu y eso tenía detrás la hipótesis inicial, el supuesto básico, les decía yo, del modelo de regresión o de este modelo general, y es que y es explicado por un conjunto de variables explicativas x y que el impacto de las x sobre y se mide a través de estos beta, ¿no es cierto? Los elementos de este vector beta, por lo tanto, si beta fuera un vector nulo es porque en realidad las x no explican y, ¿sí? Entonces, estamos suponiendo que las x explican y, ¿sí? Entonces, que beta es distinto del vector nulo, ¿sí? Que por lo menos alguno de los elementos de beta es distinto de cero, ¿sí? Por lo tanto, por el lado de beta, si fuera beta igual a cero, ¿no? ¿Para qué estamos haciendo este modelo? Tenemos que buscar otro modelo, digamos, ¿no? Entonces, supongamos que beta no es igual a cero, que estamos trabajando con un buen modelo, ¿sí? Que no tenemos por ahora el problema de que las x no sean variables y explicativas de y, ya vamos a ver qué pasa cuando eso no suceda, ¿sí? Pero por ahora supongamos que las x realmente explican y, ¿sí? Entonces, beta no puede ser igual a cero. En definitiva, para que beta asterisco, entonces, sea incesgado, lo que hace falta es que b por x sea igual a cero, ¿sí? Hace falta que b por x sea igual a cero, ¿sí? Dejemos stand-by un ratito esto aquí, ¿sí? Y volvamos a nuestro objetivo. Nuestro objetivo era ver si este beta asterisco, otro, un oponente para beta sombrero, ¿sí? Un retador de beta sombrero, ¿sí? Puede tener mínima varianza, menor varianza que beta sombrero, ¿sí? Entonces, para eso lo que tenemos que ver nosotros en realidad, más que fijarnos en el valor esperado, que eso sirve para veces incesgado, nos tendríamos que fijar en la matriz de varianzas y covarianzas de beta asterisco, ¿sí? Pero bueno, como queremos que también sea incesgado, supongamos que b por x es igual a cero, supongamos que b por x sea igual a cero, que b es tal, ¿no? Que b por x pudiera ser igual a cero, entonces, le demos la oportunidad de que beta asterisco sea incesgado, y concentrémonos en ver qué pasa con la matriz de varianzas y covarianzas de beta asterisco, que si realmente el teorema de Gauss-Markov es cierto, ningún beta asterisco, cualquiera sea b, esa matriz b, digamos, tendría que tener la misma o menor varianza que la de beta sombrero, ¿sí? Veamos entonces eso. Obtengamos la matriz de varianzas y covarianzas de beta asterisco. Por definición, la matriz de varianzas y covarianzas de beta asterisco es la esperanza, ¿sí? De este producto de desvíos, ¿no? Entre el beta asterisco y su valor esperado, ¿sí? Acuérdense que el segundo hay que transponerlo para que esto sea conformable. Esto por definición de covarianza, ¿sí? Bajo el supuesto les decía de que el beta asterisco fuera incesgado, es decir, de que b por x fuera igual a cero, entonces podríamos reemplazar al valor esperado de beta asterisco por beta, el parámetro que intentamos estimar. Supongamos entonces que beta asterisco también es incesgado, ¿sí? Reemplazamos entonces por beta aquí a la esperanza de beta asterisco y ahora concentrémonos en ver este desvío, esta diferencia, ¿sí? ¿A qué será igual esta diferencia? ¿no? Y después volvamos a esta fórmula. Desarrollemos un poquito beta asterisco menos beta. Fíjense que beta asterisco habíamos supuesto que era una matriz A que a su vez se formaba por todo esto, ¿no? Multiplicado entonces por Y, ¿no? Si le restamos beta, ¿no? Vamos a encontrar, podemos desarrollar este desvío, ¿sí? Si reemplazamos acá a Y por el modelo, es decir, suponemos la hipótesis general ¿cuál era? Que Y era igual a X beta más mu, ¿sí? Entonces reemplazamos a Y por su igual. Luego podemos aplicar propiedad distributiva es lo que se hizo acá para llegar a este tercer resultado, ¿no? Fíjense, aplicamos distributiva con X beta, con mu, ¿no es cierto? ¿Sí? Volvemos a aplicar distributiva también en el siguiente paso, ¿no? Aquí de todo esto que tenemos X transpuesta X inversa, X transpuesta por X beta, por mu, aquí también, B por X beta, B por mu, ¿sí? Luego, en este cuarto paso se puede simplificar X transpuesta X con su inversa, ¿sí? Entonces aquí solamente queda beta y como aquí lo tenemos positivo pero en el último término negativo se cancelan el primero y el último término, ¿sí? Beta menos beta es igual a cero y nos quedan el segundo, el tercero y el cuarto que es lo que tenemos por aquí, ¿no? Pero, claro, habíamos supuesto que beta asterisco era incesgado y para eso hacía falta que B por X fuera cero. Entonces, bajo ese supuesto, planteando como candidato un beta asterisco que se ha incesgado, este segundo término que nos quedó aquí también se anula y en definitiva nos quedaron el primero y el tercero que es este resultado al que llegamos acá. Bien. Volvamos entonces, perdón, con esto a la fórmula de la covarianza, es decir, reemplacemos todo este resultado aquí por beta asterisco menos beta y aquí también por beta asterisco menos beta y lo transpongamos, ¿sí? Eso es lo que estamos haciendo acá. Fíjense, hemos reemplazado a beta asterisco menos beta por este resultado anterior, tanto en el primer factor como en el segundo de esta fórmula de la matriz de varianzas y covarianzas de beta asterisco. En el siguiente paso lo que hicimos fue aplicar la traspuesta, ¿sí? Acuérdense que la traspuesta se puede distribuir entre estos dos términos, pero después en cada uno de ellos hay que dar vuelta al orden de los factores, ¿no? Hay transponiendo primero a mu, por eso quedó mu transpuesta, x transpuesto, transpuesto de vuelta queda igual a x, ya habíamos visto que la traspuesta de x transpuesta de x inversa era la misma matriz, ¿no? Y acá, al transponer esto nos va a quedar mu transpuesta por b transpuesta, que es esto que está acá. En esta tercera línea, o mejor dicho, esta tercera línea salió como resultado, ¿sí? ya de aplicar propiedad distributiva en esta segunda línea, nos termina quedando todo esto, ¿no? En el próximo paso lo que hemos hecho es aplicar el valor esperado, fíjense que cuando aparecen las x son constantes, entonces no quedan afectadas por el valor esperado, en cambio cuando aparezcan las mu, las mu son aleatorias, y entonces nos queda, por ejemplo, aquí ven la esperanza de mu por mu traspuesto, salió a aplicar esperanza aquí, todo esto era constante, aquí también aparece mu por mu traspuesto, así que eso no le podemos quitar el valor esperado, ¿no? Por aquí también aparecía mu por mu traspuesto y en el último término también, está en los cuatro términos, ¿sí? En cambio el resto es todo constante, por eso queda fuera del valor esperado, ¿sí? ¿Por qué hacemos esto? Con la propiedad de que la esperanza es una constante por una variable es igual a la constante por la esperanza de la variable. ¿Qué hicimos para pasar este paso? Recordamos el supuesto este que venimos teniendo desde la primera clase de la unidad 2, por el cual supusimos que la esperanza de mu por mu traspuesta era igual a sigma cuadrado por la matriz identidad, que a su vez implicaba dos supuestos, ¿recuerdan? El supuesto de homosedasticidad o varianza constante del término error y el supuesto de ausencia de autocorrelación entre los errores o la presencia de independencia entre los errores, ¿sí? Que también es llamado, creo que no lo he mencionado hasta ahora, supuesto de perturbaciones esféricas, ¿sí? Una forma de englobar este supuesto es llamarlo supuesto de perturbaciones esféricas, ¿sí? Cada vez que digamos que la esperanza de mu por mu traspuesta es igual a sigma cuadrado por la identidad, podemos decir también que se cumple el supuesto de perturbaciones esféricas, que reitero no es otra cosa, entonces a su vez que varianza constante y no autocorrelación, ¿sí? Bien, entonces hemos reemplazado cada vez que apareció en estos cuatro términos a la esperanza de mu por mu traspuesta por este sigma cuadrado identidad, multiplicado por la identidad. Luego, como sigma cuadrado es un escalar, puede pasar adelante cada uno de estos productos matriciales que tenemos, ¿no? La identidad hace de elemento unitario, entonces es como multiplicar por un 1, pero en el álgebra matricial, entonces no hace falta ni escribirla, ¿sí? Y llegamos a este anteúltimo renglón que pueden ver ustedes aquí en la diapositiva, ¿no? En donde si beta asterisco era incelgado, entonces, manteniendo ese supuesto, b por x es igual a cero, ¿sí? Y obviamente, como el orden de los factores no alteran el producto, x por b, aunque estuvieran traspuestos, también tiene que ser igual a cero, ¿no es cierto? Tiene que tener el mismo resultado, ¿sí? Porque el orden de los factores no altera el producto. Entonces, fíjense que bajo el supuesto de la incesgadez de beta asterisco, ¿no? Tanto este segundo término como el tercero se anulan y nos quedan solo el primero y el cuarto. En definitiva, hemos llegado aquí a este resultado para la matriz de varianzas y covarianzas de nuestro beta asterisco, este candidato a estimar a beta, ¿sí? Repitamos acá ese resultado, fíjense, aquí lo tenemos repetido, ¿no? Recordemos cuál era la matriz de varianzas y covarianzas del vector beta sombrero, el que acabamos de encontrar por mínimos cuadrados ordinarios y de descubrir que además era igual al estimador que antes encontramos por máxima verosimilitud, ¿sí? Es el mismo estimador, ¿no? Habíamos demostrado que la matriz de varianzas y covarianzas sin necesidad del supuesto de normalidad, ¿no es cierto? Era sigma cuadrado la varianza del error, esa varianza constante del error por la inversa de x tras puesta a x, ¿sí? Entonces, fíjense que la matriz de varianzas y covarianzas de nuestro beta asterisco, este opositor que le estamos proponiendo a beta sombrero, ¿no? Para ver si le gana o no en esto de ver quién tiene menor varianza, resulta ser igual a la matriz de varianzas y covarianzas de beta sombrero, ¿no? El primer término es la matriz de varianzas y covarianzas de beta sombrero, ¿sí? Más este segundo término, sigma cuadrado, por b por beta expuesta, ¿sí? Si uno lo ve así rápido y dice, ah, listo, entonces, claramente beta asterisco tiene mayor varianza, ¿no es cierto, que beta sombrero? Pero cuidado que si esto fuera un término negativo, entonces este más se transforma en un menos y podría ser al revés la conclusión, ¿no es cierto? Lo que hay que ver entonces es qué sucede con este término, ¿sí? Para que realmente, ¿no? Beta sombrero, el estimador máximo de los sim y los de mínimos cuadrados, ¿no? Son el mismo. Sea el de mínima varianza, como dice el teorema, el enunciado por ahora, del teorema de Gauss-Markov, hace falta entonces que este segundo término realmente sea definido positivo, ¿no? De manera tal de que se agregue a la matriz de varianzas y covarianzas de beta sombrero y por lo tanto, la diagonal principal, ¿sí? De esta matriz, que es la que contiene las varianzas, ¿no? Esta es la matriz de varianzas y covarianzas de beta sombrero. En la diagonal principal, ¿qué tiene? Las varianzas de cada uno de los elementos del vector beta sombrero, es decir, la varianza de beta sub 1 sombrero, la varianza de beta sub 2 sombrero y así hasta la varianza de beta sub p sombrero, la varianza de cada uno de nuestros coeficientes del modelo estimados, ¿no? Y fuera la diagonal principal, es decir, en el resto de la matriz, tiene las covarianzas entre los elementos del vector beta sombrero, ¿sí? La coherencia entre beta 1 y beta 2 sombreros, entre beta 1 y beta 3 sombreros, entre beta 1 y beta sub p sombreros, ¿no? Y así con todos, ¿no? Entonces, para ver si realmente es el de mínima varianza, nos vamos a preocupar sobre todo por la diagonal principal de esta matriz, ¿no? Decía entonces, la única forma de que se cumpla que beta sombrero es el de mínima varianza, es que esto realmente sea por lo menos igual a cero, igual o mayor a cero, ¿no? Igual o mayor a cero, ¿sí? Y de esa manera, entonces, la matriz de varianzas y covarianzas de beta asterisco va a ser mayor que la de beta sombrero, o sea, que cualquier estimador que sea incesgado, ¿sí? Hemos supuesto, hemos trabajado bajo ese supuesto de que B por X era igual a cero y entonces beta asterisco era incesgado, ¿no? Cualquier estimador lineal, porque este era lineal que hemos propuesto también, ¿no? Lineal incesgado de Y, ¿no? de beta, perdón, tendría mayor varianza que el estimador de mínimos cuadrados o de máxima velocidad de militud. Entonces, veamos si eso se cumple o no. B habíamos dicho que puede ser, fíjense que acá interviene B, ¿no es cierto? B, sigma cuadrado, obviamente que es un parámetro desconocido, pero siempre va a ser no negativo, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que es una varianza? Y una de las propiedades más elementales de la varianza es que es una magnitud no negativa, porque ¿se acuerdan que era un promedio de desvíos al cuadrado? De aquí viene que simbolicemos la varianza como sigma cuadrado, ¿no? nos recuerda todo el tiempo que no puede ser un valor negativo, ¿no? Así que claramente por este lado estamos bien. Lo que nos falta ver es qué pasa con B por B transpuesta, ¿sí? ¿Será B por B transpuesta positivo? ¿No? B habíamos dicho hasta ahora que puede ser cualquier matriz, cualquier matriz. Entonces, pongamos algún caso, ¿sí? Particular. Si llegamos a ver que algún caso particular no cumple que B por B transpuesta sea positivo, chao, se cae entonces todo el teorema de Gauss-Marco, ¿no? Beta sombrero no sería el de mínima varianza, no sería el mejor estimador lineal incesgado, ¿no? No sería el óptimo. Con que encontremos algún ejemplo, basta para entonces ver que sería este... que sería falso el enunciado, ¿sí? Supongamos un caso muy sencillo, ¿sí? El caso de una matriz B de orden 2x2, ¿no? Cuyos valores desconocemos nosotros porque puede ser cualquier matriz, reitero, ¿sí? Cualquier matriz. Entonces, no le voy a dar ningún valor, ¿sí? Voy a suponer el caso más general posible, al revés, digamos, ¿no? Supongo cualquier valor, no le doy valor a alguno. Sé que va a tener, si es de 2x2, evidentemente, cuatro elementos, ¿no? Pero pueden ser estos cuatro elementos cualesquiera valores, ¿sí? Teníamos que ver qué pasa con B por B transpuesta, así que si esta es B, B transpuesta va a ser esta, ¿sí? Lo que estaba en fila lo pongo en columnas, ¿sí? Y ahora puedo hacer B por B transpuesta que termina siendo igual a todo esto, ¿sí? Si hacemos B por B transpuesta, ¿se acuerdan qué hay que hacer? Primera fila por primera columna, o sea, B sub 1, 1 por B sub 1, 1, que es B sub 1 al cuadrado, más B sub 1, 2 por B sub 1, 2, que es B sub 1, 2 al cuadrado. Y aquí viene este primer término, ¿no? Después hay que hacer primera fila por segunda columna y eso es B sub 1, 1 por B sub 2, 1, más B sub 1, 2 por B sub 2, 2. Y ahí tenemos el segundo resultado, ¿no? Para llegar a este, ¿qué hicimos? Segunda fila por primera columna, es decir, B sub 2, 1 por B sub 1, 1, más B sub 2, 2 por B sub 1, 2. Y aquí tenemos el elemento 2, 1 de B por B transpuesta. Y finalmente, el cuarto y último elemento sale de hacer la segunda fila de B por la segunda columna de B transpuesto. Pero fíjense que son los mismos valores, por lo tanto, B sub 2, 1 por B sub 2, 1 da B sub 2, 1 al cuadrado, más B sub 2, 2 por B sub 2, 2 también da ese valor al cuadrado. Observen que la única manera, ¿sí? En que la diagonal principal de esta matriz, ¿no? Sea igual a cero, de manera tal de que esto pudiera ser anulado, ¿no es cierto? ¿no? Y entonces, al ser anulado, podrían tener la misma matriz de varianzas y covarianzas, tanto beta asterisco como beta sombrero, ¿sí? Sería que realmente cada uno de estos B subijóta, el B sub 1, 1, el B sub 1, 2, el B sub 1, y el B sub 2, fueran cero, ¿por qué? Porque la diagonal principal nos quedó una suma de cuadrados, ¿sí? La suma de cuadrados no pueden ser negativas, ¿no? Podrían ser, siempre son positivas, en el mejor de los casos podría ser cero, ¿no? Y no un valor positivo, ¿cuándo? Cuando cada uno de estos elementos sean todos cero, los cuatro valores sean ceros, ¿no? Porque cero elevado al cuadrado también es cero, pero basta con que alguno de estos cuatro elementos de B que están combinados acá en la diagonal principal, ¿sí? Con que alguno de ellos no sea igual a un cero, nos va a quedar un valor positivo, ¿sí? En alguno de estos dos elementos de la diagonal principal. Y con que alguno de estos dos sea positivo, ya B por B traspuesta nos va a dar multiplicado por sigma cuadrado, ¿no? Una diagonal principal positiva y en definitiva las varianzas de beta asterisco van a ser mayores que la de beta sombrero, ¿por qué? Porque se van a sumar, ¿sí? A las varianzas de beta sombrero, ¿no? Ahora entonces, la única posibilidad que... Y menor entonces no va a poder ser nunca la varianza de beta, las varianzas de los elementos de beta asterisco a las varianzas de los elementos de beta sombrero, ¿no? Menor jamás. A lo sumo podrían ser iguales si realmente todos estos elementos de la matriz B, que era una matriz cualquiera, ¿no? Fueran todos nulos, ¿no? Pero si eso pasara, observen que para que todos estos elementos sean nulos, haría falta que B fuera nula. Y si B es nula, vuelvo atrás. ¿Cómo habíamos definido B? Habíamos definido como un estimador lineal de Y, cualquier estimador lineal, en donde A, ¿no es cierto? Era muy parecido a beta sombrero, la única diferencia es que le agregamos esta B. Fíjense que si B fuera la matriz nula, A queda igual a todo esto que multiplicado por I, ¿a qué nos da? Nos da a beta sombrero, ¿no es cierto? Fíjense que si B es igual a cero, beta asterisco termina siendo igual a beta sombrero. Por lo tanto, es el caso del absurdo, digamos, ¿no es cierto? ¿A qué me refiero con esto? Beta asterisco sería igual a beta sombrero. Para cualquier otro caso, en donde entonces B no sea cero, entonces estos elementos no sean nulos, ¿no? Las varianzas de la deona principal de la matriz de varianzas y covarianzas de beta asterisco, ¿no? Van a ser mayores que las del vector beta sombrero. Para cualquier otro caso en donde beta asterisco no sea beta sombrero, si sean realmente diferentes estos dos estimadores, vamos a tener que este estimador que también era lineal, que también supusimos en cegado, ¿no? Tiene mayor varianza, mayores varianzas cada uno de sus elementos que las de beta sombrero, ¿no? El único caso en donde podrían tener la misma varianza, menor nunca ya vimos, ¿no? La misma varianza es que sea el mismo beta sombrero, entonces quiere decir que beta sombrero es evidentemente el estimador de mínima varianza, ¿sí? Es el estimador que menor varianza tiene, ¿de acuerdo? Sí, porque hemos llegado a que para que esto ocurra tendríamos que estar trabajando con beta sombrero en lugar de beta asterisco, ¿no es cierto? Que el beta asterisco tiene que ser el beta sombrero, es la única manera de que entonces puedan igualarse las dos matrices de varianzas y covarianzas, ¿de acuerdo? Sí, y en definitiva entonces hemos demostrado por el absurdo, ¿sí? que no hay ningún otro estimador lineal incesgado que pueda tener una varianza, ¿no es cierto? menores menores que la de nuestro estimador beta sombrero, el que hemos demostrado surge de aplicar tanto el método de máxima brosimilitud como el método de mínimos cuadrados ordinarios, ¿sí? Bueno, un gran teorema, el de Gauss-Markov, tal vez reitero el teorema más importante de toda la materia, ¿de acuerdo? Así que es fundamental que se lo aprendan, ¿sí? ¿qué nos dice el estimador de mínimos cuadrados ordinarios que además resulta equivalente, esto no lo dice Gauss-Markov, ya lo vimos antes, ¿no? que resulta equivalente al estimador máximo brosimil, es el mejor estimador lineal incesgado de beta, ¿sí? Es decir, que tiene varianza mínima, ¿sí? Muy bien, y con esto entonces llegamos al final de este video, ¿no? Nos veremos en uno próximo también de la unidad 2. Hasta pronto. ¡Gracias!